Es importante ganar una elección, les diría que es fundamental ganar una elección, pero se puede ganar una elección con más de la mitad del 50% de los votos y al poco tiempo estar absolutamente deslegitimado por la acción concreta en la gestión de gobierno. Por eso digo que es importante hablar de las cosas que tenemos que hacer, de las que queremos hacer ayer. Esta semana de mayo comenzó en un lugar emblemático por lo que significó en la tragedia de la vida de los argentinos. También ese hombre puso en la agenda pública un tema que no aparecía en las encuestas, que parecía casi de un grupo reducido que eran las víctimas del terrorismo de Estado, los hijos, los familiares, las madres o las abuelas, parecían solitarios en su pelea por los derechos humanos y a ese hombre del 22% de los votos no le importaron las encuestas, le importaron las convicciones y puso en la agenda pública para los derechos humanos. Porque no se puede gobernar con encuestas, hay que gobernar con acciones y pensando en el pueblo y en la patria. Yo quiero escuchar a los hombres y mujeres de mi espacio político, a los hombres y mujeres del resto de los espacios políticos hablar de estas cosas, no de pavadas, ni haciendo pantomimas, los necesito largando ideas a todos, a propios y extraños, a los oficialistas y opositores, pero más que yo, más que yo los necesita el país, el pueblo, la sociedad, necesita escuchar las ideas, necesita escuchar las propuestas, necesita escuchar cuál va a ser la dirección que va a tener la patria a partir del 10 de diciembre. Por eso, por eso, mis queridos compatriotas, por eso, mis queridos compatriotas, quiero decirles a todos, como lo dije ayer, estos ferrocarriles, estos trenes, estas inversiones, estas obras, ya no son propiedad de este gobierno, son de ustedes y son ustedes los que la van a tener que defender y cuidar para que nunca más nadie se los arrebate, como lo dije ayer en la ESMA, para que el orgullo de los derechos humanos sea de todos los argentinos y que a ningún trasnochado se le ocurra tirar abajo la imagen internacional que hoy tiene nuestro país.